Lisa Bonet sigue dando de qué hablar como actriz, icono de la moda y madre. No hace falta decir que ha recorrido un largo camino en su impresionante carrera. Repasemos algunos de los momentos que han llevado a Bonet hasta donde está hoy. Lisa Bonet tuvo su primera oportunidad en The Cosby Show, donde interpretaba a la hija rebelde Denise Huxtable. El primer episodio se estrenó el 20 de septiembre de 1984, justo dos meses antes de que Bonet cumpliera 17. Basado en el stand-up del ahora problemático Bill Cosby, The Cosby Show, se basaba en sus ideas sobre la vida familiar cotidiana. Para muchos fue uno de los primeros programas que ilustraron a una adorable familia de color que vivía la vida ante problemas realistas, hilarantes e impactantes. Incluso años después del final de la serie, en 1992, Denise Huxtable fue recordada por algo más que su encantador personaje. También es recordada por sus exageradas y envidiables elecciones de moda. Hoy en día, los fans siguen considerándola un ícono de la moda y recuerdan sus momentos más elegantes e incluso comparan sus atuendos con la estética de su madre, Claire. Después de interpretar a Denise durante tres años, la oportunidad llegó finalmente para Lisa Bonet. Le ofrecieron un papel en su primer largometraje, titulado Corazón Satánico. La película, que se estrenó en marzo de 1987, seguía a un investigador privado que intentaba localizar a un cantante llamado Johnny Favorite. El thriller, dirigido por Alan Parker, con calificación R y protagonizado por Robert De Niro y Mickey Rourke, fue un gran paso adelante con respecto a su personalidad sana y familiar en The Cosby Show. Una escena que consolidó su distancia de la imagen como la favorita de América fue cuando apareció en una escena desnuda junto a Rourke. Al parecer, Bill Cosby se opuso a esta decisión, tal y como señala Deadline, ya que quería preservar la imagen sana que había pintado de ella en su programa. Lisa Bonet siguió demostrando que tenía planes más grandes que interpretar a la hija de alguien en abril de 1987, cuando posó para la portada de la revista Interview, fundada por Andy Warhol. Ver a la hija favorita de Estados Unidos expuesta en la portada de una revista que prometía una foto en tuples dentro alteraría su percepción ante el público. Parece haber madurado con esa sesión de fotos cuando solo tenía 19 años. Si su papel en Corazón Satánico no demostró su deseo de entrar en una fase más madura de su carrera, esta portada sí lo hizo. Bonet empezaba a demostrar que su tiempo con la idealizada familia televisiva estadounidense de Bill Cosby estaba llegando a su fin. Pero no tan rápido. Lisa Bonet aún no podía escapar de Denise Huxtable todavía. Pasó aún más tiempo interpretando a la famosa hija cuando A Different World, un spin-off de The Cosby Show, se emitió apenas unos meses después de su escandalosa sesión de fotos. La serie seguía a Denise mientras asistía a la universidad ficticia HBCU Hillman College. A pesar de ser el centro del spin-off, Bonet abandonó la serie tras solo una temporada. La serie continuó durante cinco temporadas sin ella. Mucho después de salir de la burbuja de Bill Cosby, Bonet habló sobre las acusaciones contra su padre televisivo en el 2018. Cuando se le preguntó sobre las acusaciones en una entrevista con Porter, Bonet dijo, No había conocimiento por mi parte sobre sus acciones específicas, pero solo una energía. Y ese tipo de energía siniestra no se puede ocultar. El primer amor de Lisa comenzó en un concierto de New Edition en 1985, donde conoció a la estrella del rock, Lenny Kravitz. Kravitz pronto se trasladó a Nueva York para vivir con Bonet, y en 1987, dos años después, volaron a Las Vegas y se fugaron. Su gran día también marcó el cumpleaños número 20 de Bonet. Cuando se casó con Bonet, Kravitz era un músico sin nombre que intentaba conseguir una oportunidad. Un año después de que la pareja se fugara, ambos le dieron la bienvenida a su hija Zoe Kravitz en diciembre de 1988. Sin embargo, ni siquiera una hija pudo salvar al joven matrimonio. Ambos se separaron en 1991 y se divorciaron oficialmente en 1993. Durante los años siguientes a su ruptura con Lenny Kravitz, Lisa Bonet se dedicó a criar a su hija y a protagonizar películas. Como madre joven, Bonet quería criar a sus hijos lejos de las multitudes y reflectores, así que las dos hicieron las maletas y se mudaron al sereno cañón de Topanga. Zoe habló de esta época de su vida, describiéndola a Rolling Stone como un enclave hippie, diciendo, Mi mamá siempre me dice que le salvé la vida. No tenía intención de ser famosa, pero se convirtió en una sensación y era muy joven y muy reservada. Así que alejarse, estar con su hija, realmente responde bien a la quietud y la privacidad. Tal vez sea eso lo que Bonet necesitaba para volver a centrarse en su carrera. Después protagonizó películas como El Ladrón, Dead Connection, New Eden y Enemigo Público, junto a Will Smith. En el 2000, protagonizó la comedia romántica Alta Fidelidad con John Cusack, sobre el propietario de una tienda de discos, Robb, que reflexionaba sobre sus romances pasados. Diez años después de su divorcio de Lenny Kravitz, Lisa Bonet tuvo una segunda oportunidad en el amor cuando conoció al actor Jason Momoa en un club de jazz. De joven, Momoa había quedado encantado con Denise Huxtable junto con el resto del país, viendo a Bonet en la pantalla cada semana. La estrella de Juego de Tronos le dijo a James Corden en el 2017, «Desde que tenía como ocho años y la veía en la televisión, me decía, mami, quiero a esa. Decía, voy a acosarla por el resto de mi vida y voy a conseguirla». Y así lo hizo. Bonet dijo más tarde a la revista Porter en el 2018, «No puedo decir que fue intenso desde el momento en que nos vimos, pero hemos estado juntos desde el día en que nos conocimos. En ese momento, el amor llegó y a lo grande, y él no huyó como creo que hacen muchos hombres. Básicamente me tomó y me puso encima del hombro». Al estilo cavernícola. Tres años después de conocerse, Bonet y Momoa dieron la bienvenida a su primera hija, Lola. Nakoa Wolf llegó un año después. Ahora, Momoa, Bonet y Kravitz son parte de una familia amorosa, y solo tienen cosas buenas que decir el uno del otro. Kravitz reflexionó sobre su gran familia feliz diciendo a Masterclass de Oprah, «Es hermoso y te muestra lo que puede ser hecho». Aunque Lisa Bonet ha llevado una vida emocionante, cariñosa e impresionante dentro y fuera de los focos, sigue manteniendo un perfil bajo. La actriz dedica su tiempo a criar a sus hijos pequeños, a salir con Zoe y a disfrutar de un largo y feliz matrimonio con Jason Momoa. Y, por supuesto, Bonet, siempre un ícono de la moda, sigue siendo noticia por su estilo y belleza. Los fans pueden ver a Bonet en episodios de algunas de las series más populares de la última década. Ha interpretado a la detective Maya Daniels en Life on Mars, a Skye Van Der Been en The Red Road, protagonizada por su esposo Momoa, a Tendis Moncrief en Girls, y a Marisol Campos en Ray Donovan. No podemos sino esperar a que Bonet regrese a la gran pantalla en algún momento, como la favorita de América, una estrella rebelde o una madre cariñosa. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The Lee sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.